Señora Victoria, también quisiera agradecerle porque ya salieron las obras de 7 pistas para los de mayo. Es la primera etapa. Este pueblo solamente quiere trabajo para poder cambiar la imagen de nuestro pueblo. Esta junta directiva que me acompaña son gente extraordinaria que hemos venido a cambiar la historia. Queremos dejar una huella. Toda mi junta directiva somos vecinos que nos hemos criado en este barrio. Porque así como ustedes, yo también nací en un barrio. Y en un barrio, un pueblo joven, la Florida Baja. Del cual me siento muy orgullosa, como ustedes se sienten orgullosos de vivir y de nacer aquí en el 2 de mayo. Vamos a iniciar pronto la primera etapa, pero tengan la plena seguridad que el 2 de mayo quedará. Ni un metro sin pistas y sus veredas tendrán atención totalmente. ¡Viquiciricumple! ¡Viquiciricumple! Al punto, noticias.